La primera es adulterio. ¿Qué es adulterio, pastor? Cuando tú piensas o deseas cualquier persona que no sea tu esposa o tu esposo, y te voy a decir algo, hermanos, esto no solamente incluye tener relaciones, sino esto incluye pensar de una manera incorrecta, y ojo, hermanos, implica incluso internet. Esto implica Messenger, esto implica, hermanos, Whatsapp, y a veces hasta puedes decir, lo bueno es que solo estoy llorando. Debes de tener pensamientos correctos, y tú estás casado, no puedes estar pensando en nadie más que no sea tu pareja. Si piensas y vacilas en tu mente en alguien más que no sea tu pareja, es un pensamiento completamente carnal. Después dice la Biblia, fornicación. Cuando una persona es soltera, cuando piensas en cualquier persona, de una manera incorrecta, eso es ya fornicación. A veces creemos que fornicación es el acto, fornicación comienza desde el corazón, hermanos. Más adelante lo vamos a hacer en la Biblia. Pero nos dice cuáles son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Hermanos, cuando vemos en la Biblia la palabra idolatría, tú dirás, pero pastor, le está predicando a cristianos. Yo ya no le pongo una vela a un santo y le pido. Hermanos, la palabra idolatría es poner cualquier cosa antes que Dios, y ojo, incluso si algo bueno. Nada ni nadie puede estar antes que Dios. Mi Biblia dice que Dios es celoso ahí en Éxodo 20, y que en todo debe Él llevarse la preeminencia. En mi mente, la primer persona que yo debo pensar es Dios, hermanos. Por eso dice idolatría. Cualquier cosa que yo piense antes que Dios puede ser idolatría. Después, si lo siguen ahí en su Biblia, después dice hechicerías. Tal vez más adelante hago un mensaje sobre esto, hermanos, pero no puedo más que decir que esto es algo perverso. Y personas que no tienen en cuenta a Dios, y ojo, Dios puede castigar de una manera muy severa, hermanos, y lo hizo con Saúl. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Hermanos, la mente de un cristiano no puede estar pensando, cabilando en su mente con la lista que nos dice el libro de Gálatas. Ahora, entonces, pastor, si esos son los pensamientos carnales, ¿cuáles son los pensamientos espirituales? ¿En qué un cristiano debe pensar para que mis pensamientos glorifiquen a Dios? Más adelante dice el verso 22, estamos en Gálatas 5, versículo 22, y me dice cuáles son los pensamientos que un cristiano debe tener. Más adelante me los repite de otra manera en filipenses, pero para hablar de una mente espiritual y que mi mente agrade a Dios, dice la Biblia, verso 22, más el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero? Amor. Ahora, ¿qué significa esto? Que todo el día debes de pensar en tu esposo, esposa, novio, novia, o en aquella persona. Hermanos, ¿quién es la fuente de amor? ¿Ya le estamos entendiendo, hermanos? Un pensamiento que glorifica a Dios es una mente que piensa en Dios. Yo sé que somos bombardeados nuevamente, hermanos, no te estoy predicando un cristianismo impracticable, te estoy predicando lo que la Biblia nos manda a hacer, y que yo debo glorificarle incluso mi manera de pensar. Amor. Después, el segundo es gozo. Nuevamente, ¿quién es la fuente de gozo? Dios. Después me dice paz. ¿Quién es la fuente de paz? Dios. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, ¿quién es la fuente de todas las obras del Espíritu? Dios. ¿En qué debe pensar un cristiano? Dios. Hermano, ¿esta semana pensamos en Dios? ¿O escuchamos del Dios el domingo un ratito, el domingo en la mañana, y otro poquito el domingo en la noche? Nuevamente, hermanos, recuerda que el cristianismo no es una religión del domingo. Yo debo pensar en Dios cada día de mi vida, hermano. Un cristiano maduro que quiere agradar a Dios, aprende a pensar más en Dios que en cualquier otra cosa. Y entre comillas, hermanos, es lo único que te puede dar paz. Y sobre todo en momentos inciertos como estos. Debemos de ponerle importancia a tener buenos pensamientos. Vayamos a nuestras Biblias, al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Fíjate lo que dice la Escritura, hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. La Escritura nos manda a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a no vivir de la misma manera que un incrédulo. Y luego nos aterriza la idea, fíjate en ese mismo versículo, que andan en la vanidad que dice de su mente. Recuerda que al tener a Cristo, somos una nueva criatura. Debemos de tener pensamientos distintos. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo leer más mi Biblia? Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento, ¿qué dice, hermanos? Entenebrecido. Una persona sin Cristo, ¿sabes cómo tiene la mente? Entenebrecida. Y dice, ajenos de la vida de Dios. Dios nos guarda, hermanos, y haya cristianos ajenos de la vida de Dios. Nuevamente, ¿pensamos en Dios y su gloria esta semana? Dice la Biblia, porque los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, fíjate, cuando no hay conocimiento de Dios, vives ajeno de la vida de Dios, hay ignorancia y hay dureza de corazón. Dale la vuelta al versículo. Cuando piensas en Dios, conoces más a Dios, lo reconoces en todos tus caminos y tu corazón no será duro, será receptivo y blando a su palabra, hermanos, a su voluntad. Versículo 19. Fíjate, una mente sin Cristo a donde llega, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando una persona no piensa en Dios y no tiene en cuenta a Dios, hermanos, va a tener pensamientos desastrosos y después los llevará a cabo. Versículo 20, fíjate, más vosotros, el apóstol Pablo lo está escribiendo a una iglesia, a cristianos, dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros no podemos estar pensando igual que un inconverso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, debemos despojarnos. Debemos de reconocer que cuando Cristo vino a mi vida, Cristo salvó nuestra alma. Amén, hermanos. Pero ahí sigue mi carne. Y se nos olvida esta parte, hermanos. El apóstol Pablo lo hizo muy claro al decir que tenemos una lucha, el cuerpo contra el espíritu y estos combaten entre sí. Y esa lucha, hermanos, la llevamos dentro de nosotros cada día. Mi mente va a agradar a Dios. O voy a buscar que mi mente me agrade a mí o a las pasiones de mi carne. Por eso la Biblia dice, huye de tus pasiones que están en nosotros mismos, hermanos. Despojaos del viejo hombre. Esa antigua naturaleza, hermanos. Aunque el Señor salvó a Francisco Arrache y antes de Cristo me gustaba jugar básquetbol, ahorita después de Cristo me sigue gustando jugar básquetbol. Todavía tenemos nuestra antigua naturaleza y por eso debemos de recordar que debemos llevarla a la cruz. Bueno, todo deseo es malo, el básquetbol no es malo. Pero puede haber deseos incorrectos dentro de nosotros, de nuestra antigua naturaleza, hermanos. El apóstol Pablo era tan honesto en esta área que él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él quería servir a Dios por un lado y por otro lado batallaba con su propia carne. En versículo 23, fíjate lo que nos dice hablando de este tema. Y renovaos, fíjate lo que dice, en el espíritu de qué? De vuestra mente. Poco se habla de esto, hermanos, pero la Biblia está llena de esta verdad. Y qué importante, hermanos, glorificar a Dios en mis pensamientos. Porque si constantemente solo pienso en pecar, hermano, tenderemos a pecar. Pero si constantemente pensamos en Dios, en su gloria, su palabra, sus promesas y su poder, hermano, querremos servirle. Una de las maneras de cuidar mi mente es cuidando mis ojos. Vayamos a Mateo 6.23. Brevemente me desviaré para esto. Mateo 6.23, una de las maneras de limpiar mi mente es limpiando mis ojos, hermano. Mateo 6.23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, fíjate la promesa, hermanos. Todo el cuerpo está en luz, implica la mente. Pero si andas viendo cosas que no agradan a Dios y estamos a un clic, hermanos. Así como podemos ver lo que agrada a Dios, como se está haciendo en este momento y escuchando su palabra, también le puedes cambiar el clic, hermanos, y ver algo que completamente deshonra a Dios. Y dice la Biblia, pero si tu ojo es maligno, fíjate, hermano, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Hermanos, de nada va a servir escuchar un mensaje de una hora, si después de escuchar el mensaje, contaminamos nuestra vida y nuestros ojos con cosas que no agradan a Dios. Y luego nos preguntamos, o gente ha dicho, es que no me funcionó lo de la iglesia. Para empezar, no es lo de la iglesia, es Dios y la obra de Dios. Y sí funciona, mis hermanos, pero no funciona como un amuleto. Hermanos, hay cristianos que abren la Biblia y la acomodan ahí en una repisa, en el Salmos 91, como si fuese un amuleto. Hermanos, la Biblia no es un amuleto. Yo debo tomar la Biblia y guardarla en mi corazón. Y la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo debo guardar la Biblia en mi mente y mi corazón, hermanos. Y así es que es eficaz. Debemos de reconocer que lo que entra por nuestros ojos, se va mi mente, después se va mi corazón, y después se van mis pies. Esto funciona, sea lo malo y sea lo bueno. David vio a Bezabé, pensó en Bezabé, deseó a Bezabé, se fue por Bezabé. Cuando tú ves su palabra, tú piensas en su palabra, tú amas su palabra, y tú predicarás su palabra. Esto funciona hacia lo bueno y hacia lo malo, mis hermanos. Debemos llevar nuestra mente a Dios. No falta el que diga con este mensaje, pues que el pastor cree que yo tengo malos pensamientos. Sí, hermano. Porque eso enseña la Biblia. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Dónde empezó la batalla de nuestra mente, hermanos? ¿Desde cuándo se refleja en la Escritura? Vayamos a Génesis, capítulo 6, versículo 5. En esta historia, antes de que Noé hiciera el arca, cuando Dios, hermanos, trajo el diluvio, el contexto, Génesis 6, 5, mira lo que dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y ojo con lo que está a continuación, y todo designio de los pensamientos. Fíjate, hermano, lo que Dios vio desde la creación, desde el arca de Noé, que todo designio del pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo, solamente el mal. Ya que aclaramos que este es un mal que todo ser humano tiene, ya que está ahí, ¿qué hago, pastor? ¿Cómo cambio mi manera de pensar? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en mi manera de pensar? Vayamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, y aquí empieza el mensaje. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, quiero decir esto, jamás tendremos una mente perfecta, pero sí podemos mejorar nuestros pensamientos, y buscar glorificar a Dios, incluso en nuestra manera de pensar. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice la Biblia, pues aunque andamos en la carne, alguien dirá, escuchando este mensaje, pues claro que pensamos en la carne, pues vivimos en el mundo. Dice la Biblia, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ojo hermanos, y llevando, ¿qué palabra sigue? cautivo, encerrado, ¿qué palabra sigue? todo, ¿todo qué? pensamiento, mi deber como cristiano, si yo busco glorificar a Dios, en mis pensamientos, yo debo de cautivar, atrapar, encerrar, todo pensamiento que llega a mi mente, ¿y qué hago con ese pensamiento? dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento, a la obediencia a Cristo, ¿qué significa esto pastor? cuando yo tengo un pensamiento, yo debo de preguntarle a Dios, Señor, este pensamiento que tengo ahorita, ¿te agrada? lo encierro, y se lo entrego, ¿te agrada Señor? y hermanos, uno sabe si le agrada o no le agrada, allá tú si te quieres engañar, cada pensamiento hermanos, cautívalo, y llévalo a Dios, en nuestra mente, necesitamos un filtro, así como le puedes poner un filtro, a la computadora, recuerdo cuando estábamos en el instituto, que había unas computadoras, y les ponían hermanos, un filtro tan fuerte, que a veces no te dejaba checar el correo, porque era arroba hotmail.com hermanos, tenía un filtro fuerte, ¿por qué se le pone un filtro al agua? porque quieres quitarle lo que contamina el agua, y solo quieres quedarte con lo que te nutre, no quieres, quieres que en el filtro se quede lo que ensucie el agua, de igual manera tú y yo necesitamos un filtro, para nuestros pensamientos, ¿cuál es un filtro? ahora hermanos, si tú vas a comprarle un filtro, a tu agua, ¿le vas a comprar uno más o menos puro, o uno muy puro? hermanos, Dios nos ha dado el filtro más puro, que existe hermanos, este es el filtro, para purificar, hermanos, aquellos pensamientos, que vienen a nosotros, vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, ojo con este versículo hermanos, dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y me impacta hermanos, a los lugares donde la Biblia puede llegar, y es más cortante que toda espada de dos filos, una espada física puede entrar y te mata, pero la Biblia llega hermanos, a lugares donde solo la palabra de Dios puede llegar, y que hace, dice, y penetra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ojo, y disierne, que disierne, los pensamientos, sabes que significa en el griego la palabra discernir, significa criticar, para aquellos que dicen, que te crees tú para criticar, bueno la Biblia nos critica hermanos, y vaya que, tiene toda la autoridad para hacerlo, y la Biblia, filtra mi mente, la Biblia critica mis pensamientos, si son o no son correctos, otra palabra de criticar es diferenciar, la Biblia nos ayuda a comprender, si ese pensamiento es correcto, o ese pensamiento no glorifica a Dios, lo que tú y yo debemos hacer hermanos, con lo que estamos pensando, debemos hacer las siguientes preguntas, número uno, lo que estoy pensando está en la Biblia, que dice la Biblia, cuando estoy pensando, debo de decir, es correcto este pensamiento, debo de preguntarme, este pensamiento, me ayuda a crecer espiritualmente, este pensamiento, edifica mi vida, este pensamiento, honra, y glorifica a Dios, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 1, nos dice la escritura, le heredé del 1 al 5, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, no teniendo, teniendo, perdón, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contiendo, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno, por lo suyo propio, sino cada cual también, por lo de los otros, fíjate el versículo 5 hermanos, haya pues en vosotros, este sentir, cuando veas la palabra sentir hermanos, es la palabra mente, hay en vosotros, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, ¿te das cuenta del mandato de la Biblia? dice la Biblia, tú y yo debemos pensar, como Cristo, Filipenses hermanos, me sorprendió estudiarlo, porque en cada capítulo, habla sobre el pensamiento, que glorifica a Dios, mira lo que dice Filipenses 3, 19, dice la escritura, Filipenses capítulo 3, hay más adelantito, verso 19, el fin de los cuales, será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria, es su vergüenza, fíjate lo que dice, que solo piensan, en lo terrenal, muchas veces hermanos, este versículo, nos describe, lo único que pensamos, es en lo terrenal, solo pensamos, en esta vida, y Dios nos ayude, y cambie nuestra manera, de pensar hermanos, y yo sé, que este mundo, nos va a bombardear, cada día, para solo pensar, en esta vida, pero la escritura, nos habla hermanos, incluso, cuando tú y yo, nos afanamos, es porque pensamos, y que va a pasar mañana, y que va a pasar, con el trabajo, y cuando se va a acabar, la pandemia, y sabes, cuál es la solución hermanos, para estar tranquilo, dice la Biblia, en ese contexto, considera a los pájaros, sabes que está diciendo Cristo, piensa, en ellos, y ese pensamiento, te hace decir, si Dios cuida a los pájaros, pues Dios te va a cuidar a mí, pensamiento correcto, dice la Biblia, considera a los lirios, debemos aprender, a pensar bíblicamente hermanos, y glorificar a Dios, incluso en nuestra manera, de pensar, Dios y Pablo, sabían que batallamos, tanto en esto, que nos dice, y nos aterriza, en lo que mi mente, debe pensar, Filipenses capítulo 4, versículo 8, este versículo, es de los más importantes, del mensaje, y dice la Biblia, Filipenses 4, 8, por lo demás, que palabra sigue ahí, hermanos, lo que significa, es que esta carta, fue escrita hijos de Dios, cristianos, que Dios y Pablo, sabían, que batallan, con su mente, que constantemente, tenemos pensamientos, que no le glorifican, y por eso dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es, verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es, de buen hombre, si hay virtud de alguna, si algo digno, de alabanza, fíjate hermano, en esto, pensado, la Biblia, nos dice, en lo que debemos pensar, hermanos, la mejor manera, de glorificar a Dios, en nuestra mente, es ocupando nuestra mente, con buenos pensamientos, les recuerdo, aquella famosa frase, que dice, que un taller vacío, una mente vacía, es el taller de Satanás, la mejor manera, hermanos, de que mis pensamientos, no divaguen, es ocupar mi mente, en las cosas de Dios, y por eso dice, debes de pensar, en todo lo verdadero, porque dicen, todo lo verdadero, hermanos, porque mi mente, va a querer pensar, en mentiras, por eso dice la Ibla, piensa en todo lo verdadero, después me dice, piensa en todo lo honesto, tal vez te cruzará, un pensamiento, deshonesto, un cristiano, debe tener pensamientos, honestos, y buscar hacer, lo que es honesto, después dice, todo lo justo, hermanos, y si ves, todos estos pensamientos, tienen que ver con Dios, y su palabra, todo lo puro, todo lo amable, y ve como lo cierra, si algo digno de alabanza, en esto piensa, eso describe nuestra mente, hermanos, pensamos en todo lo digno, de alabanza, nuestros pensamientos, son dignos de alabanza, y si no procuremos, que lo sean, alguien dirá, pero como un pensamiento, va a ser digno de alabanza, hermanos, si yo estoy pensando, que Dios está en control, tú crees que ese pensamiento, es digno de alabanza, por supuesto que si, hermano, si yo pienso en Dios, en su gloria, entonces, simplemente, examinémonos, en esta noche, mis pensamientos, glorifican a Dios, no hay mejor manera, de batallar un mal pensamiento, que con uno bueno, no sé a quien, le estoy predicando, detrás de esta cámara, pero tal vez, hay alguien que piense, en el alcohol, tú debes de pensar, en tu mente, no se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, tal vez, alguien batalla, con el cigarro, y tú debes de pensar, mi cuerpo es el templo, del Espíritu Santo, tal vez, batallas con una mujer, debes de pensar, hey, huye de la fornicación, tal vez, piensas en, hermanos, en venganza, y debes de recordar, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, tal vez, rencor, en esta semana, y tú debes recordar, el fruto del Espíritu, es amor, tal vez, te sientes incapaz, y tú debes de reconocer Dios, y su gracia, me ayudarán, él no capacita, los llamados, sino que capacita, a la gente, que él llama, y gloria a Dios, por eso, hermanos, no sé qué pensamiento, puedas tener, estoy solo, hermanos, mi mente debe decir, más que basta conmigo, como poderoso gigante, no hay mejor manera, de atacar la mentira, en nuestra mente, que con la verdad de Dios, ya entendí, pastor, entonces, debo pensar, pues, positivamente, no, o pues, ya no entendí, el mensaje, este mundo, también nos dice, tú solamente, piensa positivo, y te va a ir bien, hermanos, la Biblia dice, que si alguno, quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, eso, corta completamente, esa idea, entonces, ¿en qué debo pensar? En Dios, mi mente debe pensar en Dios, no es positivismo, es Dios, hermano, no es yo puedo, es Dios puede, hermanos, mi mente debe pensar en Dios, y tampoco se trata de pensar en ti, ni en tus logros, no hay persona más miserable, que la persona que piensa en sí mismo, piensa en Dios, hermano, y lo bueno que Dios ha sido contigo, una persona decía, humildad, no es pensar menos de ti, humildad es no pensar en ti, Dios nos ayuda a pensar en Dios, y es lo único que te va a dar paz, en estos días, y en el resto de tu vida, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo, del virus, es muy fácil pensar, híjole, qué difícil situación la pandemia, la pandemia, qué va a pasar, hermanos, y caer en, en un miedo, cuando el pensamiento correcto es, cuán grande es mi Dios, que incluso en la pandemia, me ha cuidado, te das cuenta del pensamiento correcto, hermanos, y si no tenemos cuidado, siendo cristianos, nuestro pensamiento, puede pensar de una manera equivocada, yo debo de glorificar a Dios en mi mente, y cuando tú exaltas a Dios en tu mente, crea una confianza en ti mismo, de que Dios seguirá siendo fiel, esto es una batalla diaria, guarda esta frase, hermanos, en tu corazón, la voy a repetir dos veces, no siempre tendremos una opción, para nuestras circunstancias, las circunstancias vienen, pero siempre tendremos una opción, para nuestros pensamientos, bajo esa circunstancia, te lo voy a repetir, no siempre tendremos una opción, nunca vamos a elegir nuestra circunstancia, pero siempre tenemos una opción, para elegir nuestro pensamiento, bajo esa circunstancia, y el pensamiento de todo hijo de Dios, siempre te debe, de llevar a decir, Dios está en control, y Dios es bueno, hermanos, miren este versículo, primera de Corintios 2, 16, está impresionante, primera de Corintios 2, 16, fíjate lo que dice el texto, hermanos, porque, quien conoció la mente del Señor, y después dice, quien le instruirá, y fíjate lo que está a continuación, hermanos, mas nosotros tenemos, la mente de Cristo, este versículo, casi parecería una herejía, hermanos, pero no la es, es Biblia, lo que me lleva a pensar, vamos, casi nunca usamos esa mente, por un lado, tengo mi mente carnal, y por otro lado, no solo la mente espiritual, la mente de Cristo, hermanos, ¿qué mente utilizamos, hermanos, mi mente, o su mente, te imaginas, si todos nuestros pensamientos, o al menos, la mayor parte de ellos, pudieran glorificar a Dios, ¿te das cuenta por qué esto es tan importante, hermanos? Fíjate lo que dice Filipenses 1.27, y había dicho que, en cada capítulo de Filipenses habla de esto, ya te dije del 2, del 3 y del 4, y ahora te diré del 1, pero fíjate cómo lo aborda Filipenses 1.27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, fíjate qué dice ahí, en un mismo espíritu, en una misma manera de pensar, fíjate lo que dice, combatiendo unos a otros, ¿verdad? Combatiendo unánimes, hermanos, estamos del mismo equipo, por la fe del Evangelio, ¿te imaginas, hermanos, que en esta época, Dios renueve nuestra mente, Dios nos ayude a que nuestra mente glorifique a Dios, y que alguien, hermanos, regresando de esto pueda decir, pastor, se me ocurrió una idea de cómo alcanzar 500 almas para Cristo, ¿te imaginas, hermano, que nuestras mentes, estuvieran unánimes, un mismo espíritu, combatiendo, ojo, por la fe del Evangelio? Mismamente, combatiendo unánimes, es por eso que debemos saturar nuestra mente de la Biblia, hermanos, para saturar nuestra mente de Dios, tal vez alguien se pregunte, y pastor, ¿es posible poder tener paz, en nuestra mente, en estos días, con todo lo que estamos sufriendo? Yo sé, hermanos, hay muertes, hay violencias, está el virus, está la falta del trabajo, hermanos, ¿será posible? Dejemos que la Biblia lo responda, vayamos a Isaías capítulo 26, versículo 3, Isaías capítulo 26, versículo 3, fíjate lo que dice Dios, tú guardarás en completa paz, esa es la parte de Dios, ¿cuál es la parte del hombre? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿sabes que cuando una persona vive turbada, aunque sea cristiano, puede haber cristianos muy turbados, y en depresión, ¿sabes por qué, hermano? Porque esa persona no piensa en Dios, absolutamente para nada, y de nada sirve escuchar un mensaje, de 40 minutos, si bombardeas tu mente, hermanos, con puras cosas ajenas de Dios, en toda la semana, simplemente va a ganar lo malo, por eso debemos tomar la verdad de la Biblia, y meditar en ella en la semana, debes de tomar tu devocional, hermanos, cada día debes leer tu Biblia, debes saturarte de la Biblia, y no solamente leerla, hermanos, tampoco es suficiente leerla, hay que entenderla, y hay que meditar en ella, nos lo dice, Josué capítulo 1, y Salmos 1 al respecto, tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, a veces recibo una llamada, y es algo, y qué va a pasar, y el sufrimiento, y le digo, ¿verdad que Dios es soberano? Ay, sí, sí es cierto, ¿y qué significa soberano? Pues que está en control, ¿esto significa que Él está en control? ¿en todo o en poquito? No, pues en todo, entonces, implica que Dios está al tanto, del movimiento de un insecto, a una pandemia mundial, o no más de lo grande, no, de todo, entonces Dios está a cargo del mundo, y también de tu mundo, sí, hay que pensar en Dios, hermano, es lo único que puede traer paz, en un mundo que la quiere robar, hermanos, y está disponible para ti, quiero que nos preguntemos, y seamos honestos con Dios, y al final del día, le escudriña nuestra mente, hermanos, ¿hemos pensado en Dios esta semana? Mira lo que dice, Hechos capítulo 8, versículo 22, nuestros pensamientos han sido carnales, o cristocéntricos, Hechos 8, 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te se ha perdonado, fíjate, el pensamiento de tu corazón, hermanos, debemos de recordar, como lo prediqué hace probablemente dos meses, cuando hablé de la omnisciencia de Dios, que Dios no solamente me ve a mí, sino Dios ve lo más íntimo de mis pensamientos, y cuando yo me quejo exteriormente, yo estoy susurrando, Dios no fue fiel, Dios no fue bueno, Dios, mi mente debe decir, ¿por qué has sido tan bueno conmigo, Señor? Dios sabe mis pensamientos, si dice la Biblia, si no han sido los correctos, roguemos a Dios, que se ha perdonado el pensamiento de mi corazón, y mira un mal pensamiento, lo único que me lleva, versículo siguiente, mira lo que dice, porque en hiel de amargura, y en prisión de maldad, veo que estás, este podría ser en sí otro mensaje, lo que nos lleva un mal pensamiento, Dios nos ayude, y nuestros pensamientos, le sean agradables, si Dios viera ahorita tu mente, y mi mente, le agradarían a Dios, hermano, dos versículos, y termino, vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice la Biblia, así que, y nuevamente, ve a quien habla, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, versículo 2, no os conforméis a este siglo, fíjate, sino transformaos, por medio de la renovación, que dice, de nuestra manera de pensar, este mundo, nos va a bombardear cada día, para cambiar mi manera de pensar, que se ajuste al mundo, por eso dice la Biblia, no te conformes, no te amoldes, no amoldes tu mente, a lo que este mundo quiere que piense, amoldemos nuestra mente, a lo que Dios quiere que pensemos, hermanos, y se ha renovado vuestro entendimiento, y el resultado será, que vamos a comprobar, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta, lo que tú y yo pensemos, tarde o temprano lo haremos, sea bueno o sea malo, por eso, cuida tu mente hermanos, cambiemos nuestra mente, y que bendición pensar hermanos, que Dios está en control, Dios está en control, en medio de esta situación difícil, y Dios va a hacer algo bueno hermanos, a través de esto, quisiera terminar el mensaje, con este versículo, vayamos a Jeremías, capítulo 29, versículo 11, terminaré con este pasaje, dice la Biblia, porque yo sé, que los pensamientos, que tenga ser, acerca de vosotros, dice Jehová, vamos, fíjate, los pensamientos, que Dios tiene hacia nosotros, dice la Biblia, el pensamiento, que Dios tiene, para nosotros, dice, son pensamientos, de paz, mano, gloria a Dios, por eso hermanos, y no de mal, para darlos, el fin que esperáis, entonces me invocaréis, y vendréis, lloraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis, de todo vuestro corazón, simplemente preguntémonos, hermanos, en esta noche, mis pensamientos, glorifican a Dios, con eso en mente, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, el piano comenzará a tocar, y por qué no le, pedimos a Dios, hermanos, que podamos usar, la mente de Cristo, la escritura dice, que tenemos la mente de Cristo, y que triste hermanos, que no la usamos, que triste, que pensamos más, en la carne, en yo, en yo, y después yo, y hermanos, si tú y yo, venimos a ser nuestros propios dioses, cuando no hermanos, incluso mi mente, debe glorificar a Dios, y no solo debo glorificar, con las obras externas, yo debo glorificarle, que en mi mente, hermano, yo esté plenamente confiado, de que Dios está en control, hermanos, dice la Biblia, ruega a Dios, y quizá te sea perdonado, el pensamiento de tu corazón, recuerda que debemos crucificar, no solamente, hermanos, debemos crucificar, nuestros deseos carnales, y esos deseos, están en la mente, antes de que una persona, peque de una manera, desbordante, eso ya lo maquinó, en su mente, por eso debemos abordar, el problema donde nace, a veces se predica, contra el pecado, pero hermanos, si se predica, en contra del pensamiento, del pecado, hermanos, gloria a Dios, hermano, porque ahí está el problema, cuando se cabila, en ese pensamiento, simplemente se da lugar al diablo, no hermano, en cuanto entre un mal pensamiento, en ti y en mí, llévalo cautivo, a la obediencia de Cristo, fíltralo a través de su palabra, y pregúntate, este pensamiento, te honra Señor, este pensamiento, te glorifica, este pensamiento, ayuda a mi vida espiritual, y la respuesta a Dios, nos la dará hermanos, busquemos en esta semana, y en nuestra vida, a la dar a Dios, incluso en nuestra mente, fíltralos en la Biblia, siembra versículos, en tu corazón, en tu mente, y verás como es mejor, pensar en las obras del Espíritu, porque el pasaje, con el cual comenzamos hermano, nos dice la Biblia, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, y luego la conclusión, que nos da Pablo, es que el ocuparse de la carne, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, es vida, y paz, que necios seríamos, al ocupar nuestra mente, en cosas carnales, en cosas vanas, y en cosas pasajeras, Dios nos ayude a pensar hermanos, en Dios, en sus atributos, en su persona, en quien Él es, en lo que Él ha hecho por nosotros, hermano, y en lo que Él hará, el plan de Dios, no se ha terminado hermanos, Dios está obrando, más que nunca, en cada uno, de nuestros corazones, Padre, gracias te damos, porque eres bueno, gracias Señor, porque sigues obrando, en nuestras vidas, y perdónanos, porque muchas veces, nuestros pensamientos Señor, no te glorifican, no te agradan, pero ayúdanos Señor, con este mensaje, y con cada lectura, de nuestra Biblia Señor, cada día, a poder pensar, más en ti, poder pensar, más en lo eterno, poder pensar, en lo bueno, misericordioso, y fiel, que ha sido, para con nosotros, y, que ese pensamiento, nos lleve a alabarte, en nuestro diario vivir, en el nombre de Cristo, te lo pedimos, Amén.